El día que Luis Barrio Nuevo intentó explicar su riqueza. En Argentina hubo un barrio nuevo para cada época. Desde aquel que esgrimió la máxima tenemos que dejar de robar por lo menos dos años hasta el que fue jefe de campaña de Guado de Pedro para luego convertirse en anticasta de la mano de Javier Milley. En una entrevista concedida hace muchos años atrás, el titular de Utgra y entonces designado por Menem al frente de la Administración Nacional de Seguros de Salud volvió a dar cátedra de buen político. Motupropio confesó que su sindicato derivaba casos a estudios privados a los cuales, por entender que les estaba dando trabajo, les pedía una comisión. La frase despertó enormes rechazos en una sociedad hastiada por el derroche menemista. La última, el nuevo aliado de Milley se destaca por haber estado 38 años al frente del sindicato y de haber cobrado numerosos sueldos por parte del Estado durante décadas. El video es imperdible y lo podés ver en realpolitik.com.ar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!